Fueron mujeres trabajadoras las que dieron origen en el año 1911 a esta conmemoración. Hace un siglo con lágrimas, hoy en cambio, con alegría, es el Día de la Mujer, el que se representó en unas 300 sanjavirinas agasajadas por el municipio. Yo trabajo en Hortaliza, que sean todas felices y sean comprensivas ante este acto, porque ha estado muy hermoso. Bueno, nosotros hemos ido ganando ese espacio, primero que nada con capacitación, demostrándole a nuestros pares que somos todos iguales. Hemos ido aprendiendo esta labor tan complicada y difícil que es de bomberos, que requiere harta fuerza, harta destreza. Que me gusta mucho mi trabajo, es duro, sí, sí. Pero uno aprende con el tiempo, uno lo lleva en el alma, la verdad, el espíritu de servicio y todo, el entender a los pacientes lo lleva en el alma. Bueno, especialmente me siento orgullosa, le doy gracias a Dios por existir y feliz porque primera vez que participo en algo y me gustó, lo oye muy bonito. Marry Marry Lamien, a todas las mujeres de San Javier y desearles que hoy es una conmemoración más de muchas mujeres que nos dieron la oportunidad que hoy nosotras podamos tener voz y voto. Desayuno que se prolongó por espacio de un par de horas y que fue también el momento para compartir experiencias entre las damas las que han destacado en cada una de las actividades que realizan. Más que una celebración, este año quisimos darle el sentido de conmemoración, ya que esa es la finalidad del Día de la Mujer, conmemorar a todas estas mujeres que perdieron la vida en algún minuto luchando por nuestros derechos. Elegimos mujeres voluntarias, las mujeres dirigentes, las presidentas de los comités de mujeres, de las agrupaciones de adultos mayores. Esas fueron las mujeres que pudieron compartir hoy en día con nosotros. Día de la Mujer, fecha especial y como es lógico son los hombres quienes son los más apropiados para festejarlas. Es por eso que la primera autoridad comunal desde temprano estuvo sirviendo de anfitrión a las cerca de 300 invitadas. Bueno, estoy muy contento de reconocerles en este día a las mujeres, no tan solo como esa frase cliché que la mujer es participativa, la mujer es mujer. La mujer hoy día representa muchas actividades que antiguamente no se representaban. Hoy día la mujer, aparte de ser dueña de casa, es dirigente, la mujer es participativa, la mujer es temporera, la mujer es trabajadora. La mujer tiene un papel fundamental hoy día en el desarrollo del país, en el desarrollo internacional. Ojalá que aquí en la comuna también haya muchas más mujeres que participan. Conmemoración que paulatinamente va cobrando mayor importancia y que dejó de ser un acto meramente protocolar, sino que hoy ya trasciende a los hogares. Y de verdad, yo con el cariño especial hacia ellas, con mi corazón abierto, les deseo un mejor día. Que sean agasajadas en sus casas, con sus parejas, su familia, de manera tal que este día no pase inadvertido. Saludo al que también nos sumamos y les damos las gracias por formar parte importante de nuestras vidas.